Los números rojos están dominando la jornada de hoy martes en los mercados. Las bolsas europeas se dejan de media a estas horas, en torno a un 1%, aunque la bolsa griega está subiendo un 3%. Nuestro IBEX 35 también pierde alrededor de un punto porcentual y está luchando por no perder el soporte de los 10.920 puntos, nivel que ha dejado atrás en algún momento. Dicen nuestros analistas que si lo pierde el siguiente suelo no estaría hasta los 10.600 puntos. En la sesión no hay noticias especialmente relevantes, eso sí, saben que hoy hay reunión del ECOFIN, se sigue discutiendo sobre la situación en Grecia, aunque la cita importante será mañana con ese viaje de las instituciones, la antigua troika a Atenas para reunirse con el gobierno heleno. Y si miramos dentro del IBEX 35 observamos lo que está haciendo Santander porque está perdiendo el nivel de soporte de los 6, 38, 8 y todo apunta a que podría visitar la zona de los 6, 25, 6, 28 puntos. Por debajo de este nivel tendría el siguiente soporte en los 6 euros y Santander no dará ninguna señal de fortaleza mientras no sea capaz de cerrar ese hueco que tiene en los 6, 70 euros. Por lo demás recogemos la opinión de los expertos de Citigroup que dicen hoy en un interesante artículo que leemos en CNBC que aunque las bolsas europeas reflejen debilidad en la jornada prevén una subida de hasta el 70% hasta 2016. Vamos a ver si es verdad. De momento hablan de que el Banco Central Europeo y su programa de compra de activos va a ser un muy buen soporte para la renta variable del viejo continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!